Ahorita empieza la leña, ¿vale? Sí, la préndela para checar las luces, ¿no? De una vez, güey. Navarro, traje flores. ¿Quién se murió? Navarro, ¿cómo que quién se murió? Pues es que se ve bien pálida como toda... ¿Para qué le dé color? Se nota que Isabel es una buena amiga. Lo van a limpiar, ¿no? Perdón, pero es que no quiero ser... Es la primera vez que la veo tan tensa por una entrega. De ese botoncito, apachúrale. Y ahí se prenden las luces. ¡Ay, qué bonito! Navarro hizo un buen trabajo. Estoy convencida de que vamos a sorprender a Héctor. ¿Cómo estás? Bien, ¿y tú? Bien también. ¿Qué te traes esta cara? Estoy tenso. Necesito saber cómo va el vehículo. ¿Está bien? ¿Viste las fotos que te mandé? Sí, pero no sé si en realidad es algo que estaba esperando. Claro que sí. No, de verdad, está muy bien. A mí en lo personal me gustó mucho, se ve muy bien. Hoy todo vuelve a la normalidad. Vas a ver, ya mañana me vas a leer. Todo está muy bien. ¿Quieres ir a ver de una vez la carroza o qué? Sí, vamos, por favor. Vamos, pero ya quitó esa cara. No inventes. Tengo días sin poder dormir, ando como zombie. Isabel no entiende que entre más me quiera tranquilizar, más me pongo nervioso. Hasta la tapamos para que le veas la sorpresa. Mira, ahí viene mi papá, ¿ya ves? Hola, Martín. ¿Cómo estás? Bienvenido. Muchas gracias. Bienvenido. Cumplimos como marca la ley. Aquí está terminada. Pues vamos a verla. A ver, una, dos, tres. Es espectacular. Muy bien, Martín. Mira, ya está el vidrio totalmente detallado. La parte de aquí, sus molduras terminadas que ya le dan vida al trabajo. Quedó espectacular. Las ventanas, la luminosidad que refleja. Fue lo que en verdad me prometieron. Es algo diferente a lo que hay aquí en México. A ver, hija, tú enséñaselo, tú entrégasela. Muéstrale el trabajo que hacemos aquí. Pues mira, tú ya la viste y sabes que tienes una carroza única en su género, que tiene detalles que ninguna de las carrozas de aquí, de Guadalajara o en México tienen. Ya sean las ventanas tan grandes que son panorámicas, obviamente, todas tienen vinil y aparte tiene otras ventanas extras. Escucho, Isabel, y me siento muy orgulloso. En todos estos años ha crecido mucho profesionalmente. Mi padre puede estar tranquilo. El futuro del taller está asegurado. Ay, no, Martín, me estás quitando un peso de encima. Al revés. Muchos gastos y ya no sabes. El peso necesito que me lo dejes para acá. No, pues sí, sí te lo voy a dejar. Es increíble lo que logra mi papá. No imaginé ver a Héctor reír tan rápido. Aunque recomiendan no mezclar negocios con amistad, es hermoso ayudar a un amigo. Pues Martín, la verdad, me cumpliste con todo lo que me dijiste. Te tengo que pedir una disculpa por el otro día. No hace falta. La verdad, me quedé con la idea de que eras gruñón, pero... ¿Qué pasó? Eres un muy buen tipo. Muchas gracias. Muchas gracias. Muy buena persona. No, al contrario. Igualmente, igualmente. Partimos de una pick-up para lograr esta original carroza. Debimos alargarla y cubrir en láminas sus laterales. Diseñar y construir un copete que contenga dos originales ventanas triangulares en sus esquinas. Dos rectangulares a la altura del medallón y una última en su puerta trasera. Y para que no digas que no te ayudamos, nos anduvimos moviendo, estuvimos buscando con funerarios y demás, y ya te tenemos tu primer servicio. ¿En serio? Ya, de verdad, programado. Muchas gracias. Listo para que le entregues. Qué bueno tener amistades así. La verdad, que te apoyen, que te ayuden a salir adelante. Gracias, Isa. No digas que... Muchas gracias. Gracias. Amigos como Isabel, pocos se cuentan con los dedos de la mano. Con permiso. Dale, pásale, propio.